Así es mi vida, mi vida, piedra como tú Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú Como tú, canto que ruegas, como tú, por las veredas, como tú Como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú Como tú, piedra pequeña, como tú Como tú, guijarro humilde, como tú ¡Gracias!